Bueno, el día de ayer Manolo nos presentó sus teorías de conspiración sobre la noticia de que el Papa Francisco se había quedado atrapado en un elevador durante 25 minutos el pasado fin de semana. Después de eso, el Vaticano emitió un comunicado en el que excomulgaba... No, ¿verdad? Manolo, ¿cómo estás? Muy bien, Nacho, muy bien. Ya listo. Van a venir por ti, hermano. Oye, la creatividad de Manolo está desbordada, tan desbordada, que hoy va a hablar de lo mismo. No, Nacho, lo que pasa es que... Oye, tu creatividad está tan desbordada como tu panza. Ya les dije a los de Vestorio que me estoy muy entalladito. Oye, Manolo, cuéntame, ¿por qué te repites? No, 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 es que, como diría Raúl Velasco en los 80, aún hay más. ¿Aún hay más? O sea, es que esta sección dio pa' mucho. Ahora sí que la sacaste muy bien. ¿Tienes más teorías, Manolo, sobre lo que ocurrió en esos 25 minutos en el que el Papa se quedó atorado en un elevador? En el Vaticano, ¿no? Lo que pasa, Nacho, es que ya entrados en gasto, nos pusimos a fantasear con nuestra sección. El hubiera sí existe. El hubiera sí existe. Aquí tenemos una sección que así se llama. Exactamente. Entonces nos pusimos a ver qué hubiera pasado si dentro de esos 25 minutos que estuvo encerrado, lo hubieran acompañado algunos personajes. Ah, caray. Como, por ejemplo, Javidú. ¿Tú te imaginas qué hubiera pasado si hubiera estado Javidú? Javidú. A ver, a ver qué hubiera pasado si Javidú hubiera estado con el Papa. Tú dices que le hubiera pedido perdón o algo así. Más bien. ¿Qué hubiera pasado? Pues mira, vamos a ver este, déjame, córrelo desde mi app que tengo aquí, la simulación. Papa Javidú. Venga, de ahí, cabina. Mira. Ah, caray. No. Lo hubiera saltado. Lo hubiera despelucado todo. Mira nada más. Bajándole todo, convirtiéndole el agua bendita en agua normal de la llave, ¿no? Y hasta la férula papal debajo. Mira nada más. Pobre Papa. ¿La férula papal? Sí. La férula papal. Muy bien. Oye, y hablando de políticos, ¿qué hubiera pasado, Manolo, si no hubiera sido Javidú? Ok. Y lo hubiera acompañado otro personaje que ahora ha saltado a la escena nacional como presidente nacional del PRI. Alito. Alito. A ver, déjame ver aquí en la app. Muy sencillo, mira. Voy a programar la app. Aquí está. Mira nada más. Hubiera salido con despensa, gorra, paraguas y hasta su carta de afilación al nuevo PRI. Me hubiera convencido en el elevador, ¿no? Me hubiera convencido. Me hubiera convencido, ¿no? Muy bien. Ahora, me gustaría saber, Manolo, ¿qué hubiera pasado si le hubiera acompañado otro personaje de la vida pública? Ana Gabriela Guevara, la directora del CONADE. Esa está muy sencillo, mira. Aquí va. Le hubiera dado su reconocimiento por apoyar a los deportistas mexicanos y hasta su peluchito de los Juegos Panamericanos. Mira qué bonito. Ah, mira, qué chulada. Como los que da ella, ¿no? ¿Y cómo los apoyó por rezando? Rezando, sí. Rezando que eso... Perdón, los atletas, pues no recibieron mayor apoyo que... Que eso. La bendición. La bendición y ahora le vámonos. Y la lana para los entrenamientos y el equipo. Que te vaya bien, dije. ¿No? Oye, Nacho, finalmente nos pusimos a fantasear para ver qué hubiera pasado si el Papa Francisco hubiera estado acompañado de finísimas personas. No de una. De dos finísimas personas. De dos finísimas personas. Mira, déjale, pongo aquí. Dos finísimas personas. A ver. Venga, de ahí. ¡Hachis! Alfredo Dami, el cazafantasma. Pobre sumo pontífice. Ni estando en medio de un exorcismo escucharía tanta blasfemia. Sí, hombre. Oye, que ayer andaba Adame por acá y sí me dio miedo, la verdad. Anda. Sí, yo dije, me voy a reconocer y andaba casi escondido. Oye, perdón, pero ya Adame te va a buscar solo por el hecho de decir que Adame andaba por acá. No, hermano. No, señor Adame, saludos. ¿Algo más? No, nada más, Nacho. Algo que le quieras decir a Alfredo Adame. Saludos, soy su amigo. No me pegue. O sea, te da más miedo, Alfredo Adame. Que el Papa, ¿no? Muy bien, Manolo, muchísimas gracias. Gracias, Nacho. Ahí está el asunto. Mañana ya no los traes nada del Papa, ¿no? No, no, ya, ya, ya se acabó. Ya estuvo, ¿no? Ya estuvo. O nos vas a traer otra cosa. Ya me voy con todo. Llévatelo, ya, Manolo. Nos vemos, Nacho. Gracias. Muchísimas gracias. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.